Desde el 19 y hasta el 28 de agosto, el Ministerio de Educación Pública aplica las segundas pruebas comprensivas del 2024 a estudiantes del país. Estas pruebas fueron elaboradas por los asesores nacionales de diferentes asignaturas, de la Dirección de Desarrollo Curricular y suministradas por el Ministerio de Educación Pública, para que cada docente pueda aplicarlas en el aula y generar información relevante a nivel país y que las regiones educativas con respecto al dominio que posee la persona estudiante en los aprendizajes. Con el propósito de guiar la aplicación de las pruebas comprensivas, el MEP emitió la circular DM0061-2024 con las orientaciones para la distribución, aplicación y sistematización de los resultados de la evaluación a los centros educativos del país. En el caso de primaria, las pruebas se realizan del lunes 19 al lunes 26 de agosto, en el orden de matemática, español, estudios sociales y educación cívica, ciencias inglés y finalmente francés. En el caso de secundaria, se aplican desde el 19 y hasta el 28 de agosto, iniciando con español, seguido de matemática, estudios sociales, ciencias o biología, física, química, inglés y francés. Las personas directoras de centros educativos brindan apoyo en temas logísticos y aspectos administrativos a docentes del país para llevar a cabo la aplicación de estas pruebas en todos los centros educativos.